Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con EncarniLG. Hoy os traigo un ritual que es muy sencillo, es cortito, pero es muy serio, es un trabajo muy serio, porque se trata de un ritual para devolver el mal que nos envían. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si sentimos o sabemos que alguien nos está haciendo un trabajo, un trabajo de magia, de mal de ojo, nos han lanzado algún hechizo, bueno, que sintamos que alguien nos está trabajando para hacernos daño en general, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear ese trabajo, vamos a devolvérselo a esa persona que nos lo está haciendo. Si sabemos su nombre, se lo devolveremos con nombre y apellidos. Si sabemos que alguien nos está haciendo un trabajo para hacernos mal, para cortarnos los caminos, para que tengamos accidentes, bueno, una infinidad de cosas que nos pueden desear, pues estas personas el mensaje que les tenemos que mandar es, gracias por tu regalo, pero no lo quiero, te lo devuelvo, y lo que tú me estás deseando a mí, yo te lo devuelvo para que se cumpla contigo. Entonces, si lo queremos hacer porque nos sentimos así, tenemos síntomas o alguien nos ha visto que lo tenemos el trabajo o algún profesional, vamos a cortarlo, vamos a voltearlo, vamos a devolverlo. Vale, tomar nota de los ingredientes. Vamos a necesitar una vela, una vela negra, normal y corriente, pues de esas que miden de 15 a 20 centímetros, 21, las normales, negra, una vela negra, y una vela blanca de las de té, de esas pequeñitas. Vamos a necesitar un poquito de alcohol, de alcohol del que utilizamos en casa, alcohol normal y corriente, del que compramos en la farmacia, un poquito de pimienta, pimienta negra, molida, de la que utilizamos para cocinar, y pimienta de cayena, que son unas guindillas pequeñitas, que son picantes y que, bueno, las podéis comprar en cualquier supermercado. Se llama cayena y son guindillas pequeñitas. Son de las que se usan para cocinar las gambas en alajillo, por ejemplo. Lo digo como referencia, por si alguno o alguna no sabe qué tipo de guindilla es. Es seca y es pequeñita. Y no es la flor, es la guindilla en sí. Bueno, también vamos a necesitar un plato blanco, una tijera, un palillo para escribir y las cerillas de madera para encender las velas, como siempre. Dicho los materiales, tomar nota de cómo se hace el ritual. Vamos a tomar en primer lugar la velita blanca de té y la vamos a encender a la izquierda. En el centro, ya os digo yo que montéis un pequeño altar en casa, en una superficie plana, con un mantelito blanco, en un sitio tranquilo, y que nadie nos interrumpa y que nadie sepa lo que hacemos. Nos concentramos bien en lo que vamos a hacer. Si sabemos la persona que es, la visualizamos. Si no, visualizamos a un enemigo o enemiga. Os centráis en eso. Encendéis la vela blanca, ponéis a la izquierda del altar, en el centro ponéis el plato blanco, tomáis la vela negra y cogéis alcohol y de la base a la mecha la vais purificando. Vais limpiando esa vela, ponéis alcohol en vuestros dedos y de abajo hacia arriba untáis toda la vela de alcohol para purificarla, para limpiarla y quitarle cualquier negatividad que lleve ella. Una vez hecho esto, vamos a coger la tijera y empezando de la base hacia arriba, un poquito antes de llegar al centro, vamos a hacer tres agujeros. Clavamos la tijera, la hincamos bien, la redondeamos y hacemos un agujero, luego dejamos un centímetro, más o menos, hacemos el segundo agujero y otro centímetro de distancia y otro agujero. Es muy fácil de hacer. Yo clavo las dos puntas de la tijera y lo giro en redondo para hacer un agujero un poco hondo sin llegar a romper la vela, claro. Luego que hemos hecho esos tres agujeros, vamos a tumbar la vela en el plato y le vamos a echar un poquito de pimienta negra dentro de cada agujero. Con cuidadito, que se llene el agujerito de pimienta y una vez hecho esto, cogeremos tres guindillas de cayena pequeñitas para que pueda tapar bien el agujero y se mete en el agujero debajo primero, luego en el del centro y luego en el de arriba, por orden, de la base hacia arriba. De la base hacia arriba hacemos los agujeros, de la base hacia arriba metemos la pimienta y de la base hacia arriba rellenamos los agujeros de la vela con la pimienta, perdón, con la cayena, la guindilla de cayena, tapando el agujero. Una vez hecho esto, le damos la vuelta y de la base hacia abajo vamos a escribir con el palillo el nombre de la persona que nos está haciendo daño. Si sabemos quién es, nombre y apellidos, de la base hacia arriba. Si no sabemos quién es, vamos a poner mi enemigo barra A, enemigo, enemiga. Como no sabemos quién es, pero sabemos que nos están trabajando, que las cosas nos están yendo muy mal y tenemos síntomas y nos pasan cosas inusuales, pues entonces sabemos que tenemos un enemigo o una enemiga. Así que cogemos el palillo de la base hacia arriba y ponemos mi enemigo barra A, que quiere decir enemigo o enemiga. Una vez hecho esto, vamos a encender la vela. Vamos a echar unas gotas en el plato blanco, unas gotas de cera de la vela negra y la vamos a pegar en el centro, que se quede pegada la vela en el centro del plato. Ponemos encima del plato a la izquierda la velita blanca y dejamos que las dos velas se consuman totalmente. Perdón, que creo que no os he dicho que la vela blanca de té, la pequeñita, la encendemos con cerillas de madera. La cerilla no se sopla, se agita y se apaga. Pero la vela negra no la encendemos con las cerillas de madera, se me había pasado a mí. La vela negra la encenderemos con la llama de la velita blanca de té. Hay que encenderla con esta vela blanca. Una vez puesta en el plato, clavada ya con cera la vela negra, situamos en el mismo plato, a la izquierda de la vela, la blanca de té. Y dejamos que se consuma totalmente. Cuando esto se termine, que se apaguen las dos velas, en una bolsa negra de plástico, de basura mismo, sin tocar las velas, lo que ha sobrado con las manos, cogeremos con la bolsa, la meteremos dentro, haremos un nudo a la bolsa y lo tiraremos bien lejos de nuestra casa. ¿De acuerdo? Lo tiraremos en un contenedor, pero que no sea al lado de casa. Y ya está. Lo que sí os voy a decir es que al mismo tiempo que visualizáis esto, que visualizáis la vela, tenéis que sentir que ese trabajo se devuelve a esa persona que nos ha deseado mal, que nos está haciendo un trabajo, que nos ha lanzado un hechizo. Cualquier cosa que creamos que nos han hecho y que nos está yendo fatal y las cosas es que no levantamos cabeza. Entonces, yo os aconsejo que una vez encendidas las velas digáis una oración, una oración que es para devolver a quien nos envíe todas las maldiciones, daños y toda clase de brujería, que os las dejaré en el siguiente vídeo. En el siguiente audio os voy a dejar la oración. Bueno, pues se puede hacer sin oración, pero la oración es para reforzar. Entonces, hacer el ritual y si queréis reforzarlo, en el siguiente audio os voy a dejar la oración para devolver el mal a quien nos envíe todas estas maldiciones, daños y toda clase de brujería. Y podéis recitarla, decirla, una vez que tengamos las dos velas en el plato. Bueno, yo creo que esto también es bastante interesante. Así que si os ha gustado, por favor, decírmelo, que no cuesta nada, que no se os va a desgastar el dedo de darle a me gusta, hombre. Bueno, dadme me gusta si os ha gustado. También, si no os habéis suscrito, eso tampoco cuesta dinero, ¿eh? De verdad. Y a mí me ayudáis, ayudáis a que yo pueda seguir teniendo mi canal. Por favor, activad la campanita y recibiréis de primera mano todo lo que yo vaya subiendo. y compartirlo, compartirlo con vuestras amistades, con vuestras redes sociales, con vuestros familiares. Seguro que si están en una situación delicada, lo van a utilizar, les va a venir muy bien y os lo van a agradecer. Ya sabéis que yo os mando los mejores deseos, os mando un fuerte abrazo y sonreír, 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 que la vida es bella. Nos vemos en el próximo ritual.